¡Suscríbete! El exáger ha sido apresado. Batman se dirige hacia la isla de Arkham. ¡Atrás, idiota! ¡Tengo una bomba! ¡Bien! ¡Atrás! 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 ¡Hola, Sarpy! ¡Me encanta cómo has dejado esto! Para ti soy el alcaide Sarp. ¡Poosh! ¡Eh, Frankie! ¡¿Qué tal tu mujer y los niños?! ¡Me echamos de menos! ¡Cállate, payaso! Aquí hay mucha gente que está deseando hablar contigo De verdad, no me importa andar Ten apretado, ¿no? Que me arrugas el traje Saca de aquí a ese degenerado asqueroso Alcaide, algo no encaja Me voy con él Muy buenas a todos Bienvenidos una vez más a mi canal En esta ocasión le traigo el primer episodio De Batman Arkham Asylum Pero antes de seguir Vamos a dejarle un poquitín A los juegos Porque voy a quedar sordo Creo que está bien No se preocupe, Alcaide Hoy tengo aquí a todos los guardias disponibles Espero que con esto baste, agente Nob Por su bien Joker es nuestro paciente, Batman Mira cuánta seguridad duele Cómo se supone que voy a escapar de aquí Vale, exacto Y... Esto Que pensé que lo había desactivado Pero al final no lo desactivé Chete Paciente nuevo en el área de tratamientos intensivos Todo el personal que no sea esencial debe evacuar la zona Siempre da gusto volver a mi preciosa... Tienda El túnel está lleno Aquí va el escáner Inicializando escáner ¿Sabe qué? Prefería la típica visita al dentista Es mucho más, sí Tengo luz roja. Múltiples objetos prohibidos. Quiero que volváis a registrar al Joker. Eh, no es el paciente, es... Uh, uh, que intentas colar aquí, Batman. Cuenta, cuenta. ¿Bataranks? ¿Batgarras? Uh, ¿bataperitivos? Luz verde para el Joker. Abrid la puerta. Sacadle de ahí. Quiero un arma apuntándole en todo momento. No le perdáis de vista. Ya tendrás tiempo de sobra después, Cash. Y hablando de tiempo... ¿Eso que oigo es un cocodrilo? ¿Qué pasa, doctora? Apúnteme para mañana a las cuatro. Tenemos mucho de qué hablar. De TAC. Vale, está limpio. Odio a ese... Hola, nuevo paciente. Soy Quincy Sharp, alcaide del psiquiátrico. Es mi programa favorito. Cuando haga de usar y alcaide del psiquiátrico, jamás escaparás. Todos creyeron que debería ser el mejor centro de evaluación y rehabilitación psiquiátrica para discriminar esta tumba. ¡Joker! 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 ¿Sabes ya lo de Blackgate, jefe? ¡Eh! ¡Nos vemos pronto, jefe! ¡Cállate! Y sigue a tanto... ¡De verdad! ¡Joker! ¡He estado del cableado en estos edificios federales! ¡Ya! ¡Mis asombroso! ¡Mis chicos podrían haber salido heridos en aquel desgraciado incendio! Tengo que revisar a su preso, Agent Bows. Está bien, pero dese prisa. Solo cumplo con el protocolo. El paciente parece estar en condiciones satisfactorias. Parece que ha sufrido cortes leves. Probablemente en las últimas dos horas. Parece que hay... ¡No! ¡Ja! ¡Quiere tomarme la temperatura! ¡Me bajo los pantalones, encantado! Es todo suyo. ¡Lléveselo de aquí! ¡Está bien! ¡Abran la puerta! Alergues, tratamientos intensivos. Pacientes de categoría 9 en tránsito. Sistema de pacificación activo. ¿Tienen permiso para tirar a matar? ¿Ya habéis oído a la señora? Nos mandan a otro pirado. ¿No leís la emoción en el aire? ¡No! ¡Entonces te ven el seguro de las marcias! ¡Cocodrilo, viejo amigo! ¿Eres tú? ¿Sabes lo que idea aguantar ese... Ese ascensor? Increíble. ¡Tienen las armas preparadas en todo momento! Parece sanado. ¿Dónde se viene? ¿Qué haces? ¡Ya tengo tu olor, Batman! ¡Te voy a cazar! ¡Ya cazaré! ¡Un collar de joven que no impedirá que te mace, Batman! ¡Te estoy esperando! ¡Cuando quieras, eh! ¡A los zapatos! Pues se ven bastante... ¡Mmm! ¡Agárrate fuerte! ¡Cómo es que deja que Batman pase por ser... ¡Uy! ¡Gran noche para una fiesta! ¡No dónde vas a ir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La noche es joven, Batman! ¡Todavía me quedan un par de ases en la manga! ¿No te parece un poco gracioso que un incendio en Blackgate haya provocado que trasladen a cientos de mis hombres aquí? ¡Te he dicho que te calles! ¡Oh, Frankie! Deberías aprender a cerrar esa bocaza que tienes. ¡Te vas a meter en un lío! Dime una cosa. Nunca dejarías que te cogiese tan fácilmente. ¿Qué es lo que buscas de verdad? ¡Oh, no mucho! Cientos de muertos con dolor y miedo. ¡Que todas esas insignificantes vidas tengan un horrible final! Todo gracias a ti y a una caja de cerillas. ¿Era esa la respuesta que querías? Todos los pacientes deben evitar el contacto con los presos de la cárcel de Blackgate. ¡Su presencia! ¿Qué está haciendo? ¡No te muevas! ¡Coge una linterna! ¡Enfócale con una luz! ¡Su presencia en nuestra institución es verdadera! ¡No te frías de mí! ¡Deben ser considerados peligrosos! ¡Nuestro invitado ha llegado! Las plazas bajas en tratamientos intensivos están ahora en rojo alfa. ¡Coge! ¡Has vuelto! ¡Mataste a tres de mis hombres cuando te escapaste de aquí! ¡¿Solo tres?! ¡Ja! ¡La próxima vez me esforzaré más! ¡¿Qué tal si voy a por los cien?! ¡Una noche larga ayer! ¡Jokerin va del ayuntamiento y coge de rehén al alcalde para que yo tenga que hacer malabares con los equipos de asalto, con la presa y contigo! ¡Se le ve bastante bien acá a Gorda! ¡Harley! ¡Tienes razón! ¡Y a ti, murciélago! ¡Ven a vernos, Batman! ¡Aquí siempre eres bienvenido! ¡La verdad es que da gusto volver! ¿Estás bien? Se ha rendido casi sin oponer resistencia. Esto no me gusta. Al menos vuelve a estar donde debes estar. ¡Se acaba lo que se da! ¡Ni-ha-ni-ha! ¡Achan! ¡Cariño, ya estoy en casa! ¡Adelante! Bienvenido al manicomio Batman, te he tendido una trampa y tú has caído con todo, y ahora que empiece la fiesta. Que empiece los... Ok. Otro medas. Vamos a pegar. Lo siento Batman, me miro. Tengo cosas que hacer, gente que matar. Vamos. No, 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 no. La parte que yo lo quiera. Entendido. Si crees que te voy a dejar huir. Bla, bla, bla. Siempre hablando como un héroe. Me estoy aburriendo de verte. ¿Por qué no vienes a buscarme? Parece fácil, pero... Pero un shocker... Ah, sí sabe. Me hace más puntitos. Uy. Me vas a apurar. ¿Qué es lo que pasa ese loco? Deja una escena de muerte. Todos los pacientes deben tomarse su medicación a las horas indicadas todos los días. Uff. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B3. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B2. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B8. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B1. ¿Qué ha pasado? El Joker ha escapado. Tienes suerte de estar rico. Ha tenido que irse por aquí. La puerta está atascada. Voy a intentar abrirla. Necesitamos ayuda en pacificación. Repito, necesitamos ayuda en pacificación. ¿Puede oírme alguien? ¿Puedes oírme? Estoy con Batman. ¿Hola? ¿Dónde están? En nivel B1. Ahí atrás. ¿Necesitas ayuda? No. Trabajo mejor solo. ¡Se está atascada! Uff. Victor. Uff. Franklin. ¿Puedes oírme? Si me oyes, la ayuda viene de camino. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B1. Oráculo. ¿Me oyes? Perfectamente. ¿Qué pasa? Joker ha escapado de su... Oh, Batman. La historia de Batman. La historia de Batman. La historia del alcalde... Sharp. Uy, que casi me muero. La historia del comisionado Gordón. Y... Parabra. Gordón. Parabra culo en este caso. Y... Así. Está suelto en Arkham. ¿Necesitas algo? ¿Sigue mi padre por ahí? El comisario Gordón está a salvo. Joker no anda lejos. Estaremos en contacto. ¡No aprientes el gatillo, Sass! Gracias a Dios. Es Sass. Tiene a Mike. Le tiene atado a la silla. Sass ha vuelto completamente loco. Espera aquí. No puedes. Como vea que alguien intenta acercarse matará a Mike. No. No me verá. Oh, Victor. Como vea cualquier cosa que parezca un murciélago... Este guardia morirá. ¿Me oyes? Interesante. No puedo hablar con él. Por favor. Tienes que salvarle. No vas a hablar más. Uy. Uy. No, poco pasa. No puedes reír. Ah, sí. Víctor Sass. Víctor Sass. Víctor Sass. Carme lo suficiente a Sass para atacarle. Por el suelo me debería llegar. Así que estas viejas cárbolas deberían poder soportar mi peso si me cuelgo de ellas. Y... Y... Pum. Y... Pum. Y... Que alguien vuelva a meter a este animal en su celda. ¿Puedes oírme? ¿Esto funciona? Oh, hola Batman. Soy Harley Quinn. ¿Te gusta mi nuevo uniforme? Es sexy, eh. Ah, tengo algo que enseñarte. Un segundo, Batman. ¡Tarán! Estoy sustituyendo al viejo. El viejo Sarpy está más contento que nunca. Por si no te has enterado, hoy es la gran vuelta a casa del Joker. Y tú eres el invitado de honor. Te doy una oportunidad para que te rindas, Quinn. Me tientas, Batman. Pero no cuela. Ahora son los presos los que dirigen el psiquiátrico. Bueno, en teoría son matones del Joker que vienen de Blackgate. Pero te haces una idea. ¡Hasta luego! Ok. Harley tiene a... Harley tiene a... Al... Vamos a ver... ... Ha salido. Batman ha encontrado una salida. Batman. Te paso a la frecuencia de radio de los guardias. Steve. Más presos de Blackgate. Junto a la caldera. ¿Quién es ese que está detrás de ellos? Dios mío. Es Joker. ¡Está libre! ¿Cómo se ha escapado? Lo siento, no funciona. Las comunicaciones piden... Iván Ruido. Esto no me gusta. Seguiré intentándolo. Lo sortijo. Fua. Lo rompí yo con... Arreglaré el otro tesoro. Pero bueno. Queda épico. Alerta. Sala de descontaminación. Toxina detectada. Alerta. Sala de descontaminación. Área sellada. Área sellada. ¿Qué es eso? La toxina de shock. Escuchad. La sala está llena de gas venenoso. Todo el que se quede aquí morirá. ¿Vas a entrar ahí a ayudarles Batman? Ok. Perfecto. Doblamos acá. Doblamos acá. Doblamos acá. Esto no es un simple intento de fuga. Joker tenía esto planeado. Es que con el Joker... ...se puede ser pero cualquier cosa. Uy. Era al revés. No. Lo tiene que salvar. El guiré. Te vas a poner bien. Quédate aquí. Ok. Disfrutado. Alguien ha brillado. Batman está aquí. Aguanta un poco más. Steve. No puedo. Voy a por el animal que ha hecho esto. Batman. El sistema de extracción. Steve intentaba llegar al panel de control que hay al fondo de la sala. No quiero querer que me deje aquí. Vamos a reír. Y a dar mi crack. Ehhh. Ehhh. Mmm. Ahí está el punto de control de estas cosas. Un patrán bien dirigido. Debería. Atención. La pureza del aire ya está a niveles normales. Atención. Ya está presumido el acceso a la sala de descontaminación. Los rocios. Ehhh. Viva Batman. Eres el mejor. Joker no saldrá de esta. Ok. ¿A qué estás esperando? Es una experta que casi puedes aborrearme. A ver. A ver. Uff. Estoy esperando muy cerca del... Estoy esperando muy cerca del... De este campo de energía. De lo que sea. O sea. Estoy esperando muy cerca de ahí. Va, creo yo. Mira más. No. Ok. No puedo hacer esto. ¿Cuánto has tardado? Pádrilo. Uuuu. No podrás escapar Chok. Te encontraré. Uuuu. Cuento con ello, pero todavía no. ¿Pádrilo? Ah no. similar ok, esto se va a poner interesante le disparamos ah, bueno le disparamos 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 cerquemos uy le lleno Pensé que iba a ser más épico. Pensé que podía... ...en el último segundo. O sea que no. ¡Ay! Bueno. Eh, pero sí. Me voy a saltar la misma. Le voy a esquivar. Cuidado. 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 Eso no me lo esperaba. Ah, bueno. Recordatorio. Necesito pacientes más fuertes. Bueno, como me siento generoso. Esto te lo doy gratis, Batman. Te reto a que me dejes KO. Acaba con esto. Detenme de una vez por todas. ¡Lo estás deseando! Te estás volviendo muy predecible, Batman. Me encantaría quedarme a charlar. Pero tengo una fiesta que organizar. Me vienen un montón de invitados de Arkad. Ya verás. Y... Pues... Me parece... ...que lo vamos... ...a ir dejando por acá. Que no lleguen más. Y... ¡Oh! Mejoras Wayne. Mejoras Wayne. Mira, es invertida. Oh, es indecente. Esta es de vida. Vida, vida. Vida. Otra vez. Y esta... No puedo bloquearlo todavía. Ok. Puedo... Entonces vamos a desbloquear... Mejora la armadura. O esto. No puedo bloquear esto. Parece interesante. Pero bueno. Como estáis diciendo. Vamos a ir dejándolo por acá. Espero que les haya gustado el primer episodio. Y... Sin más vueltas. Lo dejamos por acá. Así que nada. Si le dan like. Se suscriben y comentan. Se agradecen. Y sin más vueltas. Ahora sí. Nos vemos en el siguiente episodio. Gameplay. Adiós.